¿Aún sigan dudando que Rafa Benítez es entrenador para el Madrid? Pues no. Benítez, vete a la mierda con Florentino, por favor. ¿Hasta cuándo vamos a tener al mando del equipo al señor Rafa Benítez? ¿Hasta cuándo Florentino? Este Real Madrid es el peor Madrid desde la 2008-2009, eliminados de la Copa por una mala gestión administrativa de la que aún no hay un despido o división. El equipo no juega absolutamente a nada. Con Ancelotti sabíamos a lo que jugábamos y pese a que no me gusta Mourinho. Con el gran semifinalista también. El Barcelona ya está en su mejor momento para ir al Mundial de Clubes en Japón y el Atlético comparte los mismos puntos que los cooles en Liga. ¿Hasta cuándo de que Florentino se dejará a la presidencia? Es la peor gestión deportiva que he visto en el Real Madrid. Madridistas, hacernos un gran favor, Florentino, dimisión. Benítez, dimisión. Este no es el Real Madrid que hemos visto desde la 2008-2009 con Bernardo Schuster. No tengo nada que decir. Me da pena como juega este Real Madrid de Benítez, es muy triste. Como dijo Cristiano, con Benítez, no vamos a ganar nada. Ni llegamos de cuartos de Champions.